Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Eres el alma y se me quiebre el pecho De querer el portal no hay que ser tenebem Tota esta vez tesoro que mi mano fue quererte Tota esta vez tesoro que mi mano fue quererte No creo en tu promesa, no me hagas juramento Ni de tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni de tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, no haya una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste En el hueco de tus manos, cantas como en azúcar De milos de ese caño, no de esa amargura De milos de ese caño, no de esa amargura La miel que vos pediste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera